La Manda tiene su epicentro en la Catedral de la Lucha Libre Mexicana, la Monumental Arena México. Ellos son los Guardiadores, los Cáncereros del Infierno, el primer en arribar, el Pequeño Gran Maestro, ¡Veros! Llega también Luciferno y Cáncereros. Ellos son los Cáncereros del Infierno. Señoras y señores, la elegancia distinguen a esta gran diversión. Ellos son la llamada, o la negra, el Consejo Mundial, el primero en arribar, el campeón de parejas de la Real Coliseo, estando... Llega también el estadounidense Juan Magic y el pobo bestia Akuma. Los acompaña Michael. Señoras y señores, en un encuentro en los relevos australianos, encuentro de rubos contra rubos. Lucharán a ganar dos de tres caídas y sin límite de tiempo. Como capitán de la esquina aparece el modo bestia Akuma. Como capitán de la esquina opuesta, el Pequeño Gran Maestro, ¡Veros! ¡Vamos! 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 Y para este encuentro, el Internacional Edgar, el Güero Noriega. Este es el ambiente en la México Catedral. Y las bellas disfrutando también de su deporte favorito, la lucha libre. Transmitiendo desde la México Catedral para todo el planeta Tierra. ¡Vamos! Aquí están los de la ola negra. Dark Magic es el hombre que abre hostilidades enfrentando al Cancerbero. ¡Vuelo de tercias reconocidas! que se están enfrentando en un encuentro sin cuartel. La presa de muñeca. Pero vean la respuesta inmediata de este Cancerbero que tiene gran clase y que se ha convertido en una de las estampas favoritas del público de la México Catedral. Ahí está el morenazo de Ébano haciendo lo propio, castigando el pie de Cancerbero. Y finalmente Dark Magic tiene que rodarse hasta la cuerda más cercana. El referee decide que no hay delito que perseguir. Es el momento de saludar a mis compañeros de transmisión, Julio César Rivera, Miguel Hinares. Gracias Leo, aquí estamos con estos hombres. ¡Duelo de rudos! La lucha ha empezado en este terreno de la técnica, pero conociendo a estos luchadores, conociendo el temperamento, pues no creo que esto dure mucho tiempo. Metiendo un tirabuzón con Paranca al brazo. ¡Apareció ya el espanto! ¡Ahí está Kuma! ¡Se desata la ola negra! ¡Contra estos Cancerberos con todo! ¡Vaya forma de arrollar el espanto a la toma con virus! ¡Se forman las parejitas! ¡Bien se ve esta ola negra! Y además, bien acompañados por el mije. ¡Ay bueno ya! Lo único que faltaba, el mije que hoy viene de verde, ahí se nota que Maduro no es. No, está inmaduro todavía, pues es un niño Julio. Hasta parece un chícharo ahí en la esquina. Si tú no has madurado a tus 80 años, Julio. Pero yo, para que pasar desapercibido, no me he visto de verde. Bueno, continuamos con las acciones. ¡Adelante! ¡Ahí están las tremendas patadas por parte de Darmagin en sálvase a la parte sobre Lucifer. Bien lo decían compañeros, que bueno, empezó la confrontación entre la ola negra y los Cancerberos por el terreno de la técnica, pero esto no iba a durar. Las rudezas empiezan a aflorar por parte de Akuma, Espanto y Darmagin. Dos equipos que tuvieron también un punto climático, un punto superior durante la pandemia en las funciones a puerta cerrada en la Arena México. Se prepara ahí Darmagin, ya tiene la mira al súper peligroso Cancerbero. Vamos a ver qué hace, viene con todo Darmagin. Tremenda patada. Sufriendo en serio el Cancerbero. Cuando es uno de los luchadores acostumbrados, junto con Virus, junto con Lucifer, a ser los agresores, hoy están siendo las víctimas, Miguel. Bueno, pues aquí van con todo. Vea usted, además, mordiendo a Virus. Vaya castigo múltiple de los integrantes de la ola negra, metiendo el cabezazo a Kuma. Vaya duelo aquí entre rufiares. Hablan el mismo idioma. Una cazadora y de la cazadora, ¿qué preparan? Pues nada, porque ya los Cancerberos le dieron la vuelta a esto. ¡Una rana! Vuelven a aparecer los integrantes de la ola negra, pero ahí está ya Cancerbero y Lucifer con todo. ¡Duelo de bestias! ¡Duelo de rudos, Leo! Y ahí están, justamente, la tercia de los Cancerberos llevando la mejor parte. ¡Viene Virus! Está llevándose de esta manera, con este Tequila Sunrise a su rival. Bueno, venció al capitán. Y de esta manera, se está llevando la victoria en esta México Catedral. ¡Vaya victoria! Y el público agradece la entrega. ¡Así es! El público dividido. Los que son técnicos, bueno, pues están buscando a quién apoyar en esta confrontación, porque ambos bandos son rudos. Y ahí está la clase, la experiencia en este primer episodio para los Cancerberos. ¡Vámonos a la magia de la repetición! ¡Observen ustedes este flapjack! Aquí aplicado a la limón. Y luego, la manera que estaba preparando camino a la victoria. ¡Ahí estaba! Señoras y señores, con este castigo. Una combinación ahí del Tequila Sunrise con una roquina. Y con esto, le da resultado a los Cancerberos del Infierno. Continuamos con esta transmisión generada desde México. Ciudad capital, segunda caída. Aquí está la Bella mostrando el cartel. En segundo plano, mientras en el primero, vemos a estos hombres batiéndose en una lucha sin cuartel. ¡Akuma, modo bestia! Ahí se quedó con Luciferno. Y Dark Magic enfrentando a este hombre, que es un auténtico maestro. El pequeño maestro, le dicen a Virus. Una carrera larga con varios nombres. Empieza su carrera precisamente con el nombre de Bird Boy. Enmascarado. Efectivamente. Después, Piratita Morgan. Damiancito el Guerrero. Damiancito hasta convertirse en Virus. Y dio ese gran salto de la categoría de los Pequeños Superestrellas a la categoría de Estatura Estándar. Y ahí está el maestro, forjador de talento en el Consejo Mundial. Bueno, pues ahí los tenemos a estos Cancerberos. La hora negra empezó bien la batalla. Parecía que se llevaban la primera caída. Pero bueno, aparecieron los Cancerberos del Infierno. Y se pusieron adelante. Ahí está el espanto. Atacado por Cancerbero. Llega Virus. Y Luciferno bajándolo de esa manera para que venga el Cancerbero. Tienen muy hechos estos castigos. Vea usted. Ahí se lanza. Y luego las patadas de Luciferro. Tiene que girarse de tronco el espanto Junior. Y a como están las cosas, pues bien se pueden llevar esto en dos al hilo los Cancerberos. Es nada más. Cómo cambia la vida de un momento a otro Julio. Definitivamente. Y los rudos de la experiencia son precisamente los Cancerberos. Viene con todo el pequeño gigante maestro. ¡Virus! Se pone blanco ahí del impacto. Ese Dar Magic. Es imposible. No, sí. No lo vio. Hasta los ojitos en blanco puso también Dar Magic. Vamos a ver qué pasa porque Akuma entró. Entró ahí nada más para ser castigado. El hombre del modo bestia está desactivado en esta confrontación. La ola negra no encuentra el camino, Maga. No, de ninguna manera. Y ahí están justamente los Cancerberos. Trabajando en equipo. ¡Equivocación! Gritan los del bote pateado. Y aquí viene... Se puso en modo bestia. Akuma. Viene Dar Magic. Y viene el espanto también desde la tercera cuerda. Para arrematar a los rivales. Solamente falta el conteo del referee. Por lo tanto, nadie se mueva. Tres latidos corazón que se detiene ambientazo. Ahí está. Remando contra corriente. Cuando el panorama lucia más negro que la noche. Más negro que la ola negra. Sacaron la casta. Y de esta manera emparejaron los cartones. Pero que si sufrieron, esa es una gran realidad. Sudaron, sufrieron y hasta lloraron. Vámonos a esto. Veo usted la fortaleza de Akuma. Ahí haciéndose cargo de dos rivales. Luciferro y Cancerbero. Volaba Dar Magic. Lo hacía el espanto, Junior. Tenían ya... A modo ahí a sus rivales en el toque de espaldas. Y con esto, se empareja la batalla en este escenario. Continuamos con la tercera caída. Transmisión desde la México Catedral. Y ya empieza el espanto. Se levantó temprano. Lo mismo que el Mije. Y el Mije quiere jugar. Ya nada más al chiquitín. Ay, ternurita. Vestido de verde. Ay, bebé. Y eso que no juega la selección. Ay, belleza. Mira. Oye, Julio, no seas amargado, por Dios. Es un niño. Yo quiero uno así. Si estuviera el tío Gamboín, sería su consentido. No, y si lo tuviera en la alberca, lo ahoga. Ay, mira, gracioso. Deja que se divierta, por Dios. Ay, sí, mira. Hasta para darle un besito en la frente. Yo sí le doy sus besitos al Mije. Porque es buen niño. Aquí estamos con Luciferno. Y Akuma ya llegó. Cuidado porque hasta los cuernos se los vuela. Este es el espanto. Ahora sí están deambulando a la perfección estos tres. Los de la ola negra, Miki. Están buscando al Mije. No le encontraban. ¿Dónde estaba el Mije? Es que se les perdió. Se le perdió su mochila ahí al Mije. Ya le encontró. Y bueno, vamos a ver qué hace el Mije. Ya lo sabe. Ah, qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Felicidades al Güero Noriega. Qué alargado. Felicidades. No, no. Felicidades también a la ONU. Que no deje ser. No, no, no. El Mije no tiene nada que hacer aquí. Nada más está ahí porque Leobardo Magadán le da valor. Sí, pues es que se está divirtiendo. A mí me pone feliz un niño que está feliz. Yo tengo la ligera o gran sospecha, Maga. ¿De qué? Que ese Mije es una canita al aire, eh. Ah, bueno. Ah, bueno. Qué bueno que piensas mal y aciertas. Te dejé bien, Maga. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Tú muy bien, eh. Aquí, señoras y señores. Dar Magic a Kumba. Y después el espanto. Virus no podría dejar de pasar a estos tres que le tienen hartas ganas. Y bueno, pues ahí está. Apareció ya Cancerbero. No se ha dado cuenta Kumba hasta ahora que recibe la patada de Cancerbero. Reacciona Dar Magic. Y ahora Virus en la parte alta. Está en la segunda y se lanza. El espaldazo. Mete codazo. Luciferro sobre Dar Magic. Aquí está el espanto. Los sacan también del cuadrilátero. Vamos a ver qué es lo que van a realizar los Cancerbero del infierno. Se prepara Luciferro. Viene con esta plancha. Desde la ceja. Sobre el espanto, Junior. Y ahora Dar Magic. Pero ahí está Cancerbero. Va de largo. Y esto lo puede aprovechar aquí Moreno. A usted. El impacto. Al pectoral que se escucha en toda la arena. Te los dejo Julio. Ahí va Cancerbero. Vamos a ver. ¡Ay! El Cancerbero. Surcando el espacio sobre Dar Magic. Y quedan frente a frente los líderes. Los capitanes. El toque de espalda. Solamente dos segundos. No llegó la tercera palmada por parte de Edgar El Guera Noriega. El pequeño gigante maestro Virus. David contra Goliat. Vamos a ver qué hace. El forjador de talento. Ya lo tiene en toque de espaldas. Hay cuerdas de por medio. Se amarra las cuerdas a Kuma. Está amarrado en las cuerdas. Le robó ahí. El resultado a Virus y sus Cancerbero. Los aficionados. De las primeras filas. Rápidamente levantando el índice. En señal. De que no era válido. Sin embargo. Así se tejió la historia. El ambiente está caliente. En esta México Catedral. Y así se quedan los ganadores. El público en medio de estos luchadores. Los niños sobre todo soñando. Con estos personajes que se convierten en héroes de sus sueños. Vean este rostro. Esta sonrisa. Esta es la amiga de Julio, ¿no? ¿Perdón? ¿Es tu amiga? Sí. Y te agradezco mucho que sea mi amiga porque tú me la presentaste. Ah, bueno. Tu amor de verano. Vámonos a la magia de la repetición. El vuelo por parte del pequeño gigante maestro Virus. Sobre Akuma. Lucifer no se quedaba atrás. Con la cordamenta por adelante. Cancerbero también hacía lo suyo. Sobre Dar Magic. Vaya manera de surcar el espacio. Y la cereza en el pastel. El momento polémico también lo iba a poner ahí. Akuma. Se amarraba con una pierna en la primera cuerda. También con el brazo. El toque de espaldas. Se va atorado de la cuerda. Ay, Miguel, por Dios. ¿Cómo se va a atorar? Está bien que esté grandote, pero no se atora. Ustedes son los mejores jueces.